Música ¡Gol gol 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 gol! ¡Eso es! ¡Vamos todos a alentar esa negrita sin falta! ¡Única roja! ¡Presente! ¿Y tiene el escudo del Cuenca? ¡Anda la osa! ¿Cómo te quedó el ojo? ¡Cuuenca! ¡Mi distuación Cuenca! ¡Gol! ¡Cuuenca! ¡Mirale! ¡Mirale! Estamos buscando a la cuencana más linda Una de las más lindas de las leonas La jefa Para Deportivo Cuenca TV Y dale, Cuenca dale